Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Detuvieron a seis hombres y dos mujeres durante un cateo en 11 domicilios de la zona norte de León. La Fiscalía General de la República cumplimentó los cateos en fraccionamientos privados. El saldo del operativo fue de un aseguramiento de 27 vehículos y camionetas de lujo, siete motocicletas y cajas fuertes con dinero en efectivo. También se localizaron armas de fuego, cartuchos útiles, equipo de cómputo y telefonía celular, además de bolsas de plástico con diversas drogas. Los sujetos fueron detenidos sin uso de violencia y los implicados, presuntamente, forman parte de una banda dedicada al hackeo de cajeros bancarios. En los próximos meses se estaría habilitando un servicio de taxi aéreo que conecta el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, ubicado en los límites de Silao con León, y la ciudad de San Miguel de Allende. El gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo puntualizó que será la empresa Flyacross, quien se encargue de habilitar este servicio para el cual estará invirtiendo recurso privado. Rodríguez Vallejo explicó que se trata de un proyecto viable que tiene la finalidad de trasladar de manera efectiva a turistas internacionales, principalmente de Estados Unidos y que desean visitar el municipio de San Miguel de Allende. El acoso sexual en la Universidad de Guanajuato, aunque ventilado hace un año, es necesario trabajar con las autoridades académicas y concientizar a los propios alumnos. Así lo consideraron invitadas a un panel del Encuentro Nacional de Colectivas frente al Acoso y Hostigamiento Sexual en Universidades. Verónica Cruz, directora de Las Libres y quien acompañó al colectivo hace un año durante todo el proceso de denuncia, recordó que esto fue un precedente para que ahora cualquier caso sea analizado por recursos humanos y, de ser necesario, los catedráticos sean sujetos a la rescisión de su contrato. Checa la información completa en nuestro portal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.